Amable auditorio, muchísimas gracias por continuar con nosotros. De verdad, nosotros ¿qué más quisiéramos? Que ustedes vean el detrás de cámaras, aquí las preguntas, las risas, bueno, a todo lo que da Gustavo con nuestros invitados de lujo. De verdad, agradecemos de verdad a estos tremendos invitados, jugadores de Alebrijes de Oaxaca, pero pues los esperamos este fin de semana una vez más en punto de las cinco de la tarde para que disfruten del gran juego de Alebrijes de Oaxaca contra Lobos WAP, jueves y viernes, dos por uno, así es que vaya y adquiera usted su boleto el jueves y viernes, dos por uno, así es que sábado cinco de la tarde. Claro que sí, Gustavo, pues obviamente nosotros vamos a estar muy al pendiente. Es correcto. Ya le estamos avisando a nuestros amigos también para que vayan a, pues precisamente al estadio Benito Juárez, donde está la taquilla, un costado, pues para que hagan la compra de sus boletos. Hay que ir a apoyar al equipo Alebrijes, hay que ir a apoyar, va a ser un gran juego, así es que Ricardo Rayas va a poner y va a echar toda la carne al asador para las mejores estrategias para llevarnos este triunfo. El equipo necesitó apoyo. Es correcto. Como debe de ser, Gustavo. Como tal, cual, ya vamos a estar nosotros en primera fila también. Como debe de ser, Gustavo. Oye, esta pregunta va para Juan Pablo Osegueda. A ver. Ay, si así échale, échale. Oye, este, a ver, ¿por qué te dicen paqueado? ¿Qué hubo? Oye, oye, tu risita así de. El apodo me llegó cuando estaba en Tigres, que porque parezco filipino. Ah. Por eso. Oye, y este, y si no hubiese sido futbolista, ¿qué otro deporte hubieras jugado? Pongo que en las canicas. Ah. Está bueno, pero ahorita ponte al cien. Sí, claro, ponte al cien. Ponte al cien. ¿Qué otro deporte si no hubiese existido el fútbol? Atletismo. Atletismo, te gusta correr. A ver. No, pues, yo como le comenté, el béisbol. Eso es. Es de los buenos. Sí, es de los tuyos. Es de los míos. Vientos. Oye, por ejemplo, ¿qué centrocampista prefieres? A ver, para los tres es esta pregunta. Zidane, Iniesta o Pirlo. No, pues, la verdad, los tres son magníficos jugadores. Pero yo me voy con, pues, Pirlo. ¿Pirlo, tú? Yo creo que Zidane. 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 Yo igual con Pirlo. Bueno, pues, buena, buena elección como tal. Igual para las tres, para los tres. ¿Qué estilo te gusta más? La Volpe, Tuca Ferretti o Bucetich? No, pues, la verdad, como nosotros ya tuvimos una experiencia con el Tukas. ¿Cuántos no? Seis meses. Pues, sí, es un señor muy exigente, la verdad, pero casi con los chavos, pues, no habla. Siempre con los mayores. Perfecto. Y, pues, siempre él, también él nos ayudó mucho, también, siempre este tema del, del, del entrenamiento nos agarraba y, pues, ya, este, nos ponía a hacer muchas cosas, pero, sí, cuando grita, no. Sí, sí, a veces. Entonces, el Tuca. Tuca. Sí, yo creo que es también el Tuca. También el Tuca. Ya, 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 ¿Ya has tenido con él alguna celebración? No, ni con ninguno de los tres. Pero te gusta cómo dirige, este, su manera de. Sí, claro. Cómo maneja su equipo y en los que ha estado y, bueno, pues, yo creo que el Tuca Ferretti. Perfecto. Igual el Tuca, me gusta el trabajo que hace. El Tuca, bueno, todos por el Tuca, fíjate. Ándale, mira. Y el Tuca es, es, lo hemos visto. Oye, ¿y tú? Yo, este, no, pues, yo, yo prefiero en el rey de los deportes, no, pues, este, no, es cierto. Oye, y todos, mmm, mmm, ubícate. Oigan, y pues, bueno, él es nuestro paisano. Es correcto. Oaxaqueño, pero ustedes que son visitantes, ¿qué opinan de la comida oaxaqueña? A ver, ay, sin la, 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 la mirada así bien amenazante. ¿Qué tal? O sea, porque, bueno, es que Abel, pues, es paisano, ¿no? Este, pero ustedes les gustan las tlayudas. Sí, la verdad que, bueno, en mi caso es nuevo para mí toda la comida oaxaqueña y había escuchado que, pues, que era muy rica y, sí, la verdad, me, me gusta mucho, este, de, también de otras, este, de otras zonas. Claro. Como las garnachas y todo ese tipo. Ay, qué bueno, qué gusto. Los antojitos tradicionales. Sí. Y, sí, sí me gusta mucho. Ay, súper bien, qué bueno que tenga gustado. Perfecto. Y ahora sí, a ver, a nuestro conductor del día de hoy, por favor, manda la siguiente nota. Pues, vamos a ver cómo marcha Alebrijes en Liga de Ascenso. Después de nueve jornadas, el equipo de Alebrijes de Oaxaca se encuentra en la octava posición de la tabla general de la Liga de Ascenso MX. Con la derrota en contra del Necaxa, los oaxaqueños descendieron tres posiciones y, en estos momentos, se encuentran fuera de la liguilla, pero a un puesto de lograrlo. La estadística arroja que el conjunto de la verde antequera tiene cuatro partidos ganados por los mismos perdidos y un empatado, teniendo los partidos de visita como los que más le cuestan trabajo. Asimismo, cuentan con diez goles a favor y dos en contra, y hasta el momento, los tienen en la octava posición con trece puntos, lo que da una efectividad del cuarenta y ocho punto quince por ciento. En caso de ganar el siguiente partido, Alebrijes podría subir hasta la cuarta posición. Solo cuatro puntos los separan del líder Mérida, que tiene diecisiete puntos. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Ahí está, vamos a ver en nuestro conductor de Jair Toledo y que mandó la nota. A ver, ¿qué opinas con respecto a ella? Pues... Oye, me encanta porque primero es así de... Como cuando... Tiene uno nervioso, ¿sí? ¿Hace calor? ¿En serio hace calor? No, sí, pues no me prendió en el aire. No te distraigas de la pregunta que te ida. A ver. Perfecto, platícanos. ¿Cómo ves para este este fin de semana? No, pues la verdad es un equipo muy difícil ahorita, pues nos toca puros equipos que vienen bien y pues vienen bien en la tabla también. Es correcto, Oaxaca va en el lugar número ocho en estos momentos. Y pues, más que nada, pues salí concentrado de minuto uno hasta que termine y pues salí con el pie derecho y pues a ganar. De eso se trata. Con una actitud y una mentalidad ganadora. Ganadora como tal cual. Igual, Juan Pablo Seguera, ¿qué opinas de este fin de semana? En caso de que alinees y estés dentro del torneo, pues. Pues tenemos que ganar, sea lo que sea, tenemos que ganar, salir a morirnos en la cancha y darle con todo porque ocupamos esos tres puntos. Perfecto. ¿Igual? Sí, claro que sí, creo que no tenemos de otra más que ganar para aspirar a algo y bueno, con el apoyo de la gente, creo que así va a ser el resultado favorable para Alebrijes. Eso es lo que esperamos, ¿no, Naye? Pues ahí está la invitación para este fin de semana, este sábado en punto de las cinco de la tarde, jueves y viernes, acuérdense, dos por uno el boletaje, así es que vaya adquiera sus boletos de una vez, así es que sábado a las cinco contra Lobos Guap, Alebrijes de Oaxaca, Lobos Guap, no hay que perderse este gran encuentro, ahí está la invitación para todo el público. Así es, ¿no? Es que el mensaje por favor de nuestros jugadores. Es correcto, vamos a ver, pero antes, oye, te gustaría primero el, ahí voy, ¿eh? ¿Y qué creen? ¿Qué? No, otra vez porque no salió bien, ¿qué pasa? A ver. Bueno, ahí vamos, ¿eh? ¿Y qué creen? ¿Qué? Ya se acabó el programa. Ya se terminó, caray, pues muchísimas gracias por estar pendiente. Y tenemos un gran mensaje. Y tenemos un gran mensaje, efectivamente. Vamos. Necesitamos tu apoyo. A las cinco de la tarde en el estadio Benito Juárez contra Lobos Guap. Ahí está. Venga, Alebrijes. Hasta mañana, público. Eso es todo, enhorabuena. Muchísimas gracias, Abel, gracias, Juan Pablo, les agradecemos a cada uno de ustedes, y bueno, pues, Nayeli Ortizio, creo que se nos acabó el tiempo. Sí, muchísimas gracias, muchas gracias, público querido, nos vemos hasta mañana, gracias, Gustavo. Igualmente, servidor Gustavo Gutiérrez, recuerde que con Alebrijes de Oaxaca, hasta el final, hasta pronto. Gracias, muchachos.